¿Pero qué está diciendo, hijo? Eso, está decidido. Que me voy a España a empezar de cero. Ay, papá. Papá, como si fuera tan fácil. ¿Ah, sí? Porque aquí es mucho más fácil para un tipo de mi edad, ¿no? No es fácil para nadie, papá. Y bueno, si no es fácil para ustedes, los jóvenes, ¿qué me puede esperar a mí? A mi edad. Papá, ¿qué está diciendo? Papá, ¿qué está diciendo? Mire, yo creo que esto es otra locura nueva de ustedes. No es ninguna locura. Cuidado. ¿Ah, no? ¿Y dónde va a sacar la guita para el pasaje? ¿Cómo va a vivir allá? ¿Qué va a hacer? Pero no te angusties, no te atormentes, hijito. Me ayudará mi hermano Humberto. Eso ya está bien asegurado. Papá, ¿cuánto hace que no lo vea el tío Humberto a usted? ¿Pero es qué importa eso? Es mi hermano, mi sangre. Está arreglado, lo siento así. Me va a ayudar él. Bueno, bueno, si vos te arreglas solito, entonces hacé lo que te parezca. ¡Ah, qué lindo! Vos, con tal de sacarte el problema de encima, siempre hacé lo mismo, Capurá. Si se llega a quedar, papá, ¿qué? ¿Lo vas a llevar a tu casa? No sé. Estas decisiones me parece que hay que tomarlas relajado. No se puede hablar en caliente, papá. Me parece que se olvidan, es que estas decisiones olvidan en todo momento que soy su padre. Que yo los alimenté, que yo los quedé, que les tiré el techo, que dejen de hablar de mí, como si fuera un objeto. No, no, para la tremenda, papá. Perdiste la casa y bueno, ¿qué se le va a hacer? Muy lindo, muy lindo, pero nadie me dice quién lo va a llevar al viejo a su casa. Basta, ¿eh? Basta. Viejo, pará, 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 viejo. Lo que Cato lo quiso, no te quiso entender. Vení, pará, pará. ¿Qué? ¿Qué? No es que sos un objeto, nada que ver, nada que... ¡Decéselo, loco! Lo que Cato lo... Perdón, pero yo lo que vuelvo a reiterar, ¿quién lo va a llevar al viejo a su casa? ¡Bravo de Dios, por favor! No quiero escucharlo más. Papá. Soy un objeto lo que acabo de decir. ¡Están hablando así de mí! No, papá. Ángel, no te vayas así. Qué curiosa virtud tenés vos, de meter un comentario tan oportuno. No, yo no... No, fumo porque no... No, voy a las perdidas, sí, pero no traigo el humo, ¿entendés? Ah, sí, muy bien, muy buena voluntad, muy buena voluntad. ¿Pero qué, salís a correr? Sí, salgo a correr, sí, he empezado a correr casualmente. Ahora vengo a encontrarme aquí, a este barco de una vecina amiga. Ah, yo tengo que entrar también al barco, pero vos sos del edificio acá a la vuelta, ¿no? ¿Por qué? No, por nada, no te pongas paranoico. Lo que pasa es que yo conozco a una persona que vive ahí. Te viste, salí varias veces, entonces... ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué me conocés? ¿A quién conocés? Te estaba esperando. Hola. ¿Qué me conocés? No, más o menos, más o menos. Ah, qué graciosa que sos, somos hermanos. Ah. Sí. ¿Hola, serio? No, somos hermanos, ¿en serio? Y si no se parece nada, ¿qué me...? Bueno, lo que pasa es que ella es parecida a mamá y yo soy parecido a papá, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, somos muy unidos, somos muy unidos. Qué bueno, qué bueno. A mí me hubiera encantado así tener... Tener una hermana... Ah, 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 perdón, me... No sabés lo que te perdés. Sí, sí. No sabés. Bueno, nosotros éramos muy unidos y nos peleábamos de chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora está todo bien. Salvador es amoroso, siempre llega en el momento justo, ¿sabés? Sí. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Se están yendo? Yo voy a apagar y nos vamos. Sí, nos vamos a correr. Esperá, esperá, porque yo tenía que hacer tiempo, ¿viste que le tengo que comprar el regalo a mamá? Bueno, andá vos solo, hasta que lo elijas, vas tranquilo, yo ya quedé con él. Pero pará, un cachito, pará, Mariela, por favor, te lo pido, no me pones en una situación muy embarazosa. Escuchame, ¿podemos ir a hacer tiempo a mi casa, a tomar algo, si él tiene que hacer tiempo? ¿De verdad? Yo preferiría... Vamos, acepto. Preferiría que vayamos al... Acepto, dejá. Bueno, sí, no tengo... ¿Pagás vos? No tengo cambio. Yo pago. Sí, bueno. Manuel, ¿me lo anotás a mi cuenta? Yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? Eso lo vamos a ver. Irma, ¿me podés hacer un cafecito? ¿Ahora? Ya. 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 ¿Vos me llegás a mí a batir con lo de Dora? ¿Eh? Y yo le cuento a todo el barrio tu romance con Evaristo. Bueno, el que hayamos ido a una buat no significa nada. No, pero que hayan salido de un telo sí significa, y mucho. ¡Qué infamia! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡En una mueblada! ¡Pero por favor! ¡Yo! ¡Qué ridiculez! Ridiculez eran los anteojos que te pusiste para que no te reconozcan, mi amor. Pero el full color zanahoria número 38 lo tengo muy bien visto, querida. Con la luz del sol da efecto violeta. Por favor. Vamos, querida mía. Yo soy colorada. Soy colorada natural. ¿Vos sos colorada natural? Sí. No, vas al telo con Evaristo y ya no me estoy por casar. Por favor. No me hagas reír. Vos llegás a abrir la boca y yo te incendio. Te vas a arder como un bonzo. ¿Eh? ¿Te entró? Sí, me entró, me entró. ¿Te entró? Sí, más bien que te entró. Ay, mira. Bueno, ya puse el agua y en un minutito... ¿Y Estelita? Se fue. Se fue. Estelita se fue, pero al final tenía razón Dorita. Es una chirusita cualquiera. ¿Vos me querés ayudar a mí? A vos lo único que te interesa es que yo me dé vuelta como un panqueque. Yo quiero que seas feliz. ¿Qué vas a querer? No me pongas esa voz de gatita mimosa porque te voy a embocar de una piña. Yo me conozco. Tómate la ayuda. Soy el único que te puede ayudar a recuperarla. ¿Pero qué vas a ayudar? Pero vos te crees, a esta altura de mi vida me vas a adorar la píldora a mí. ¿Pero vos qué te crees que soy? Aunque no respetes mi nueva identidad, aunque no me quieras ni ver, yo igual te voy a ayudar con el chine. ¿Qué movers las pelotas así en el barrio? Parecés carme Sevilla, pelotudo. ¿Pero vos estás loco? Bueno, de alguna manera tengo que reparar el daño que causé. No causaste ningún daño. Si es por mí, olvídate. Yo, la sorpresa que me diste vos de ser. Ya está, se terminó para... Yo te voy a volver una felicidad. ¿Qué? A una costa de mi dolor. ¿Qué felicidad? Callate la boca. Olvídate, olvídate, olvídate de mí. Hacé mis favores. Olvídate, te lo pido, por favor. Yo quiero que seas feliz. Sí, sí, te lo voy a conseguir como sea. Tómate, tómatela, tómate. Mirá cómo se va con el culito apretado, mirá. Cómo cambió este muchacho en una semana, Dios. Para mí quiso el curso intensivo de punto. Bueno, papá, toma, agárrala, dale, que en un par de horas volvemos, dale. Y si esperamos que venga Malena... No, Beto, tengo que ir al control médico, por favor. Y que no es mala voluntad, Cornalito, lo que pasa es que si la nena me llora... Pero, papá, es muy fácil la cosa, eh. ¿Pero qué va a ser fácil si los nenes no hablan? ¿Pero vos cómo hiciste entonces cuando nací yo? Eh, bueno, entre Malena y la mamá... Bueno, pero esto es la beba más buena del mundo. Además, es su nieta, sangre de su sangre. Y la carita, y la carita de ganas de estar con su abuelo. ¿Viste cómo pide? La verdad que yo no le veo nada, eh. Pero escuchame una cosa, papá, es muy fácil la cosa. Si llora vos te tenés que preguntar, ¿tiene hambre? Ahí está. En la cocina está la mamadera, con el tarro de leche en polvo, las instrucciones... Claro, eh, si no tiene hambre es porque tiene sueño o porque se hizo caca, eh. Muy fácil, eh. ¿Entendido? ¿Pero qué? ¿Pero cómo me voy a dar cuenta? Uy, papá, escuchame, meté la nariz acá, mirá. Olé, si se hizo caca te vas a dar cuenta. Y acá están los pañales, el tarquito, el óleo calcario, el cambiador... Olé, olé, calcario. Tomá, dale, dale, agarrá. Bueno, Camilita, cuidá bien al abuelo, eh. Cuidá la... Ahí está. La beba, lo tienes que cuidar a la abuelita. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Beto, eh. Acá te digo el pet, eh. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Vamos, le voy a ir. Chau. Chau, chau. Cuidá la... Cuidá la abuela, Camilita. No, vayan tranquilos, vayan tranquilos, que... Mamita, querida. Pero mire lo que es usted, por Dios. Mire lo que es esto, Dios. Es una sucursal de cielo en Parque Patricio. Mire lo que es. Bueno, yo le voy a contar una cosa, Camilita. Yo en mi vida cambié un pañal, así que... Bueno, lo vamos a arreglar. ¿Qué vas? Mire lo que es. Mire, mamá. Mire. Tiene los mismos ojos suyos, mamá. Mire, mire. Una quemera, mamá. Una quemera, mamá. Hay que llenar esta tribuna, eh. Bueno, ahí está. Pongáse ahí. Soy de huracán. ¿Se puede? Sí. Pero si lo está buscando Ricardo, le aviso que no tengo la menor idea de dónde está. No, 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 no. No quiero hablar de Ricardo. Quiero hablar con usted sobre Ricardo. Puede ser. Daisy. ¿Te acuerdas de Daisy lo que fue? Sí. Sí. ¿Qué, Daisy, qué, 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 es una gatita? No. Una, una perrita salchicha. Que la perdimos en la plaza. Sí. Se lo perdió. Tuvimos que colocar carteles en el barrio, en el parque, no sabés lo que fue. No sabés lo que fue. ¿Y qué pasó? Y nada, nunca apareció. ¿Cómo va? Para, 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 pónganse de acuerdo un poquito a ver. No, ni apareció ni la encontramos. Volvió sola. Sí, volvió después de un mes. Sí, fue tremendo. Después de un mes. ¿No? Solita volvió, sí. Sí, te puedo creerlo porque es así. Yo... Sí, era divina. Sí, sí, sí. Disculpenme un segundo, ¿eh? Acá tenés tu cheque en blanco que no pude cobrar porque tu cuenta estaba sin fondos. Pues pará, pará, pará. ¿Un cacho? No, no paro nada. ¿Vos sabés lo que me tuve que bancar? Que encima tu mamá me tratara de ladrona, de estafadora, de no sé qué, cuantas cosas más. Pará, Jiménez, vos sabés cómo es mamá. No lo lleves en la fruta. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pará, pará. Te quiero presentar a Salvatore, ¿eh? El hermano de Mariela. Hola. Sí, que es esa de Jimena. Sí. Qué papelón, no los vi. No, no te preocupes. Olvídate, corazón. Nos estamos yendo, ¿no? Sí. No, pará. Gracias. Lo voy a acompañar a comprar el regalo. Sí, yo no puedo comprar mis cigarrillos, ¿eh? Hasta luego. Bueno, chau, chau. Suerte, ¿eh? Chau. Hasta luego. Suerte con el regalito que deja. Qué buena gente que es. Son divinos. No sabés lo mal que me sentí yo. Bueno, pará, pará. Calmate un poquito. Escuchame, no... Bueno, yo ahora te hago otro cheque. No, no quiero que... No, no, no. Deja, deja. Yo lo pago por mi cuenta. Vos después me das la plata de lo que falta, ¿eh? Bueno, vos está bien, pero no quiero que te vayas así ahora. No, 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 no. No me importa, no me importa. Hasta me voy, estoy apurada. Hablamos otro día. Bueno, chau, chau. Chau, chau, chau. Yo no tengo ni casa, ni guita, ni dónde caerme muerto. Mirá, no sigas avanzando porque ya sabemos que si es por vos no se puede contar nunca, Cátula. Así que mejor... Pero dejen de hablar, boludez. Che, les estoy diciendo que yo vivo solo, que no tengo ningún problema en llevarme a papá ahí. ¿Cuál es el problema? Mirá, yo creo que esto está pasando de castaño oscuro, ¿viste? Acá lo que tenemos que contratar es un especialista, porque con esto del viaje ya se pasó. Ey, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Pero qué especialista, ya lo mandamos el psicólogo ese que andaba con Mónica, no sirvió para un carajo. Pero que no necesita un psicólogo, además necesita un proyecto, un laburo. ¿Un proyecto? Me da risa lo que decís, estamos en esta situación justamente por el piloto ese de mierda que lo dejó. Mirá, callate la boca mejor, Diego. ¿Por qué no lo llevas a tu casa entonces? Yo lo llevo a mi casa, pero ¿dónde lo voy a meter, Cátula? Bueno, escuchame una cosa, hace una semana no tenía problema, pero, ¿viste? Ahora la tengo a Jessica, a Luciano, tengo a la bebé, ¿cómo hago? Yo estoy exactamente igual que vos. Falta de voluntad. Por Dios, Jimena Casas, hasta él, ¿a qué voluntad? ¿Dónde lo llevas a esto? ¿Le ponés un colchoncito en el living y se acabó? ¿Por qué no votamos? ¿Podemos votar? Yo soy el único que vive solo, Julián, estoy tranquilo, tengo un cuarto para él. Va a estar solito, ¿podemos votar? ¡Votemos, votemos! ¡Votemos! ¡Votemos! ¡Vamos a votar! ¡Julián! 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 Bueno, listo, te lo reconozco. ¿Qué ha dicho? Nosotros lo votamos en todo el caso. ¿Para, para, para qué? ¿Te molesta el viejo, acaso? ¿Te molesta, papá? Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así El que lo conoce a Ricky sabe que es una cosa por dentro y otra por fuera Bueno, yo a Ricky, como dice usted, lo conozco por dentro y por fuera como si lo hubiera parido ¿Pero quién no cometió errores alguna vez? Pero yo conozco a pocos hombres que la quieran como la quiere usted, ¿eh? Yo no digo que no me quiero o no me haya querido Lo que digo es que los errores de mi ex, de milagro, son escarcelables Y eso porque tuvo suerte ¿Pero quién no cometió un desliz alguna vez en la vida, chile? Pero yo no digo, lo que pasa es que Ricardo no se desliza, se desbarranca Es un estafador, es un inescrupuloso, Mariani Pero él es protector de la familia, quiere mucho a los hijos Yo soy como todo mafioso Mire, no tengo ganas, ni energía, ni saliva de hablar de mi ex Por favor, Mariani, me estoy poniendo muy nerviosa Ahora sí me disculpa, Mariani, me tengo que... No, por favor, chile ¡Ay! Hola Permiso Me salvaste ¿Qué? La llegaste justo No sé, pregúntale a este cholito, cholita, si necesita algo y si no Flétalo, pancara, sí, chau Eh, Mariani, ¿qué tal? Eh, ¿tenés algún problemita aparte, digamos, de la pista de aterrizaje? No, no, nada que pueda ser solucionable, no No, claro, ahora que no está el tónico no te puedo ayudar, realmente Qué lindo te quedó el local, eh Ah, ¿viste? Sí, porque hicimos unas reformas, bueno, dentro de lo posible, pero quedó lindo Cómo me gustaría trabajar en él, eh Sí, sí, últimamente hice un curso de coafer Ah, no sabía nada Sí, bueno, ahora que blanqueé la situación, que me importa lo que digan los demás ¿Sabes qué? Muy bien, Mariani, muy bien, te felicito Yo creo que uno tiene que asumirse lo que es Y peor es ser corrupto Además, a mí me encanta porque yo siempre me llevé bárbara con los... Pelados Mis hermanos no quieren que Diego se lo lleve, me lo tengo que llevar yo a casa ¿Y cuál es el problema? Si vos con tu viejo te llevas bárbara Sí, no, el problema es de Mónica Y bueno, lo que va a tener que entender, tu viejo Además, ¿cuánto hace que la vieja de ella está viviendo en tu casa y vos nunca dijiste nada? Pero precisamente